Canal 39, LR4, Televisora Comunitaria de Canelones, República Oriental del Uruguay. Walter y Waldo. Clases de tango uruguayo. Con Walter y Waldo. Hoy, el pasito dupla. Walter y Waldo van a hacer el pasito dupla. Uno, dos, tres. Pasito dupla. Cuatro. Final. Vamos a ver el detalle de los pies. Una abre el pie y se cierra con el otro pie como si fuera una tijera. La mujer acompaña, en este caso Carla, que tiene una pierna más corta que la otra, acompaña el movimiento del varón. Número cuatro. Pasito dupla. Vuelta. Y volvemos al principio. La emboquillada. Algo tradicional para terminar. De un tango feroz. Y el próximo miércoles. Pasito dupla. Amigo. Un tango feroz. La emboquillada. Pasito dupla. Cronización. Pasito dupla. Gracias.